Probamos en todos los terrenos, allá por ejemplo, nos llegaba entero, entero, no, no, te gustó ser vuelo donde quieras ir, suerte, no, suerte, no, suerte, si yo lo veía, cuando corrías caballos no había, no hubo, en el tiempo que estuve que fui, no hubo gallo que te ganara montando caballo, el mejor caballo fue un jinete de primera, ya montaba el rostor con gran facilidad, no, ahora, tiro el blanco, ¿quién como tú puedo hacer? A ver, a ver, ¿quién? Pues allá no, pero vas con Sepúlveda, el detective número uno, yo estuve con él, en México ese año que yo fui con ese perito número uno de la República Mexicana, Juan Sepúlveda, un antor, un delegado, un antor. Iba los domingos y los sábados a la casa de los avendaños, éramos como seis muchachos a zapatear con otro señor, en la herencia, y ellos conocimos, mis amigos y platicábamos y ya, vamos aquí, vamos allá, vamos.